Creo que faltan, creo que faltan dos Creo que faltan dos nada más Y... ¡Woo! Hola chevi amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y aquí la primera Poké parada para recibir esa incubadora de un solo uso Estamos a una hora con 30 minutos para que comience el último evento del año Así es el evento de Navidad, donde no solo vamos a poder capturar nuevos Pokémon Sino que también vamos a obtener bonos especiales como dobles caramelos, dobles polvos Así que yo ahorita estoy vaciando los huevos que tengo Porque en este video vamos a abrir muchísimos huevos de 7 kilómetros para conseguir a esos nuevos Poké Babies Muy bien che amigos, y para festejar este último evento del año les traigo un super sorteo Así es, un super sorteo de una tarjetita de Google Play que te vendrá de maravilla para comprar esas cajas y así abrir más huevos ¿No? Así que lo único que tienes que hacer para participar es super facilísimo Tienes que estar suscrito al canal y tener activada la campanita de notificaciones Dejar tu super like en este video y cualquier comentario Ya con eso vas a estar participando y el ganador le daré su Navidad este 24 de Diciembre Así que dicho esto, continuamos eclosionando esos huevitos Muy bien che amigos, vamos a abrir el último huevo No puse las demás eclosiones porque fueron una basura Así que tengo esperanzas de que aquí salga algo bueno Ya para empezar a incubar los de 7 kilómetros e ir por esos Poké ¡Ve! ¡Niantic! ¡Niantic! ¡Ve! Muy bien che amigos, y ya aprovechando que estamos aquí en una zona, en un parquecito Vamos a hacer la evolución de Snowbird Así es, solo he capturado como 4 y ya tengo muchísimos caramelos Así que usen piña y también pues aprovechen el evento de dobles caramelos Aquí vamos a ver la evolución y vamos a ver si es bueno Ahorita lo vamos a comparar Y ahí está Abomasnome, registro nuevo en la Pokedex Así es como tiene que ser Y vamos a ver de cuantos puntos ¡1658! ¡What the fuck! Muy bien che amigos, y si te preguntas ¿Cuáles son los nuevos Pokémon que puedes capturar de la región de Sino? Pues son un total de 14 Aquí te estoy mostrando una infografía bastante buena De mis amigos de Nidos Pokémon GO Argentina Y pues son Bronzor y su evolución Es Corupi y su evolución Croacoon, su evolución Finion, su evolución Snowbird y la evolución que acabamos de hacer en un instante Abomasnome De huevos de 7 kilómetros te puede salir Chingling, que es la pre-evolución de Chimeco Monshelax, que es la pre-evolución de Snorlax Y Mantae, que es la pre-evolución de Mantae También de incursiones podemos capturar al Pokémon legendario Hitran, que es Pokémon tipo fuego y acero Muy bien che amigos, falta como media hora para llegar al departamento Así que mientras caminamos voy a activar un inciencito Que ya es de noche Y pues me estoy cuidando de los Kevin, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos algún Shiny Muy bien che amigos, la hora de la verdad Ha llegado, vamos a eclosionar 8 huevos de 7 kilómetros Y empezamos y nos llevamos un Diglett No me jodas, no me jodas Niantic Vamos por esos Poké Babies Como ya los nombré, hay 3 nuevos Poké Babies Y al menos tiene que... Ese ya lo tengo Y no salió Shiny, así que al carajo Ok, vamos por el siguiente Vamos, vamos Y es, y es, por favor un Monshelax No, es en serio Ok, vamos por el cuarto No hay que perder las esperanzas Me comprometo a abrir más de 50 huevos Para conseguir a todos esos Poké Babies No me jodas Niantic Pero no me jodas O sea, es en serio Ok, creo que es el quinto o es el sexto Estoy perdiendo las esperanzas Azuril, pero no Shiny No Shiny No Creo que faltan Creo que faltan dos Creo que faltan dos nada más Y... Monshelax 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 Ay, chiquitito Ay, 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 bonito Valió la pena toda la caminada Monshelax Ok, vamos a ver el siguiente Vamos a ver si conseguimos otro Vamos a ver y... Y... Otro Azuril, pero no Shiny Y creo que ya es el último Muy bien, ché amigos Pues empezamos con los 10 ganadores de las cajas de Meltan Decirles súper importante que el día de mañana tienen que mandar un mensaje a mi página de Facebook a las 8 de la noche para reclamar su caja, ¿no? Ok, aquí va el primer ganador que es Virón Suárez Guzmán Recuerden que tienen que tener el hashtag ChevyTV si no, no están participando Ok, vamos con Javier Ruiz ¿Qué onda, amigos? ChevyTV, me encantan tus videos Ok, segundo ganador Vamos por el tercero Que es Francisco Flores Quiero una caja para mi cumpleaños Que es el 18 Ok, vamos por el cuarto ganador Que es Adal Alexis Podlópez Vamos por el quinto rápidamente Que es Eduardo Tiene el hashtag bastante bien Vamos por el sexto ganador Que es Alex Correa El ganador número 7 es Johanna Moreira Vamos por el número 8 Que es Yomero el Mero Caguamero Pero el Yomero Mero Caguamero No dejó el hashtag O sea, invalidado Ok, vamos por el siguiente Ok, que es Oscar Martínez Vamos por otro más Bueno, Oscar Martínez ya está Vamos por otro más Que es Artemio Atosca Garrizo Y el último ganador es Omar Torres Así que Chevy, amigo El día de mañana te tengo un súper directo Donde acabando yo de repartir estas cajas Vamos a hacer sorteo Tanto personas de Twitter y Facebook Así que el día de mañana nos vemos en directo Y si te gustó este video Déjate un pedazote de like Que yo lo vea Si no estás suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y eso me ayuda bastante Para seguir haciendo videos de Pokémon GO Y pues nada, chamigos Captúrenlos a todos Adiós El Chevy Loco quiere bailar El Chevy Loco quiere bailar Suscríbete a Chevy TV Suscríbete a Chevy TV